¿Puedo tomarme un atrevimiento al aire? Sí, sí. Al director, Nicolás Mazola. ¿Le puedo ponchar que muestre el control un segundo? ¿Cómo vamos a traer el control? Nico. Fernandita Isabralde, ¿estás enojada? Hola a todos los chicos. Fernandita, ¿estás enojada? Decilo al aire que se escuche. No, Juancito, mi amor. ¿No estás enojada? No, deje de enojada. Porque hubo un corte medio conflictivo y yo tengo miedo que se enoje, y me falta que se enoje. Esto es televisión, ¿verdad? Claro. ¿Estás bien? Sí, sí, todo bien. ¿Sabemos seguir bien? Sí. Bueno, la queremos mucho. Le vamos a dar un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso, Fernandita Isabralde. Igual, igual, viste, ¿cómo es? ¿Qué? Porque lo último que escuché fue, ¡Sabanés, dale! Son mujeres. Me lo quiere escuchar a él. ¿Qué te pasa? Dicen que en Escocia, en realidad, habría que rever el resultado. Claro. Porque usan pollera. Entonces, cuando te dicen que sí, puede que te estén diciendo que no. Claro, claro. Sefonita. ¿Pero qué estamos diciendo? Sefonita. Un chiste. Escúchame, te paso una pregunta. Ahorita estoy capacitada para conducir o tú quieras lavar los platos. Gracias. Porque por ahí, Sabanés se quedó sin aire. Un poco. Pero fue un poco de humor. Se asfixia Sabanés. ¿Qué sucede? O esté Clarita que vende que se sume. Siempre es... Cuanta más rebeldía, más susceptibilidad. Fernanda. Porque la mujer tiene esa cosa que te dice que sí, en realidad te está diciendo que no. Ah, bueno, eso puede ser. Si tenemos un ejemplo. ¿Estás enojado? ¿Estás enojada? Claro. No, no. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Pero qué te pasa? ¿Te veo la cara? Nada. Ustedes hacen lo mismo, chiste. No, nosotros somos básicos. No tenemos a... Vengo a... Me voy a sentar cerca de Anita. Básicos voy a hacer lo mismo. Con escuchar una sola cosa me hice todo en debate. Mirá lo que te digo. Lisandro siempre al límite. Es un debate obsoleto. No está claro eso. Es un debate de otro tiempo. Pero está claro que es así. Nosotros somos básicos. Nosotros no nos sale. No es no porque no tenemos la capacidad de decir no y pensar en eso. Y de registrar a veces. No puede ser pero no. Ustedes si ustedes fueran un poquitito más atentos, con tan poquito nos tendrían contentas. Además el discurso de somos básicos lo tienen ahí. Exacto. Pero para mí. Ya con somos básicos. No son tan básicos. Cualquier hombre que es atente no es responsabilidad el que no lo es. Nosotros tenemos cosas importantes que hablar. Fútbol, amigos, anécdotas. Hay un montón de cuestiones. Y esos tirones en potencia. Un torneo de tejo en un rato. Lo que pasa es que nos molesta esa pregunta cuando no fue registrado el hecho. ¿Entendés? Claro. Es como un mecanismo que ya tenemos. Nos enojamos. Cuando ustedes no registran que pasó algo ahí nos enojamos. Entonces ¿qué te pasó? Nada. Porque vos lo tendrías que haber registrado. En lo diferente está la atracción. ¿Y por qué? Claro. Sí, por eso no los queremos tanto también. No hay que hacernos cargos. Si no, si fuera por iguales. La guerra de los hechos no caduca y es imposible. Y es internacional. Y bueno, tenemos una mujer de presidenta y nos está representando. Andá a hacer esos chistes a la presidenta, Lizardo Chabanés. No, no. Dios me libre y guarde. No usa pollera. No usa pollera de la Cristina porque tiene un temita ahí con el tema de los tobillos. No le digas que un día usó calzas y la mataron todo. Sí. No, no, no. Pero yo no la estoy matando. Digo, ella tiene un temita de complejo con los tobillos. Con los tobillos. Todos tenemos algún complejo. No usamos pollera. Mirá que hay complejo para tener los tobillos. Y entonces evita la pollera. Bueno, pero ¿qué pasa con Cristina? Pero bueno, no importa. Es un detalle, digamos. Un detalle de color. Cristina está ahora en Nueva York. Sí. Va a hablar el miércoles en la ONU, en la Asamblea General de la ONU. Y está manteniendo una agenda de reuniones con distintos actores de la política internacional. Entre ellos, George Soros, financista de origen húngaro, que, bueno, se ha manifestado o ha dejado traducir algún interés en ser parte de la solución al conflicto con los fondos buitres, con los holdouts. Se especula que él podría incluso hasta comprar esos bonos y, bueno, darle una solución a la Argentina en ese sentido. Todas especulaciones. Veremos qué sucede. Por lo pronto, hoy, Cristina se va a reunir con él. Se va a reunir también con miembros de la Confederación, lo que sería la CGT norteamericana y canadiense. Sí, gestionada acá. Está Caló, ahí no. ¿Eh? Caló, no. No, no, está Caló. El que se lo gestionó es Gerardo Martínez, que es el encargado de las relaciones internacionales de la CGT oficial, ¿no? De la CGT Balcarce, como se le dice periodísticamente. También tiene agendado hoy a Ban Ki-moon, que es el presidente de la ONU. Recordemos que Argentina viene de obtener un triunfo diplomático, como fue que la ONU, con amplia mayoría, se manifestó a favor de que haya una regulación internacional para lo que sería la ley de quiebras de los países, ¿no? Buscando, entre otras cosas, fundamentalmente, que cuando hay una aceptación, como sucede con las empresas, cuando hay una aceptación de la mayoría de un acuerdo de pago, bueno, una minoría no pueda impedir que eso avance, como está sucediendo justamente con los fondos buitres. Más allá de que, como bien remarcan los críticos, las declaraciones de la ONU, volviendo al tema de lo vinculante y no, no son vinculantes. Bien lo sabemos los argentinos con el tema Malvinas, ¿no? Que la ONU todos los años se expresa a favor de que haya diálogo y los señores británicos, digamos que no le prestan mucha atención para ser suave en eso. ¿Y de dónde viene Cristina? Viene del Vaticano, donde se reunió con el Papa, una foto que deja también traducir un respaldo del Papa a la postura argentina. El Papa, desde siempre, desde que era Bergoglio, ha manifestado... La Iglesia, en general, tiene una postura muy crítica del sistema financiero. Diferenciando, esto hay que marcarlo bien claro, no es en contra del capitalismo. Diferenciando lo que es, que en esto Cristina también lo ha remarcado muchas veces, un capitalismo productivo, un capitalismo destinado a obtener ganancia a partir de la producción y consumo de bienes y un capitalismo financiero, que es el que está avanzando y predomina hoy en todo el mundo, que hace plata sobre la plata misma, ¿no? Que es el que en definitiva expresan estos fondos buitre. Esto de comprar y vender bonos, de hacer especulaciones con la bolsa, con acciones de empresas que no producen nada, sino que simplemente están comprando y vendiendo bonos, ¿no? La película Lobo de Wall Street expresa lo que es ese mercado, ese capitalismo financiero, como en su momento la película Wall Street, también con, para los que somos un poquito más viejos, con Michael Douglas lo expresó, ¿no? Ese hombre que compraba empresas para simplemente cerrarlas y venderlas, vender las acciones, ¿no? Bueno, ese capitalismo que hace daño a los países es el que cuestiona al Papa y el que empalma con las necesidades y el discurso de la presidenta argentina. Veremos qué repercusión tiene esto finalmente en la ONU. Y, bueno, finalmente ahí tenemos el cartel intimidatorio de Mariana. Sí, sí, sí. Si meten presión como un stopper de... Notrárselo ahí a Rubio, Mariana. Ahí te parece el pelado Furio. Sí, si a vos te dice... Marcando... Si aparece ese cartel y dice... ¡Cállate! ¡Siria! Claro. Flaco, ¿cambiá de tema? Cambio de tema. La Padra exigía menos que Mariana, ¿no? Sí, sí, sí. Que me disculpe, Cristina. La dejamos a un costado ahí en Nueva York. Y vamos al tema Medio Oriente porque, sí, siempre está lamentablemente con noticias que tienen que ver con tragedias humanas. En este caso, se calcula que 100.000 kurdos estarían cruzando la frontera yéndose de Siria hacia Turquía, perseguidos por el avance de este ejército islámico que tiene tan en jaque a toda esa zona de Medio Oriente, norte de Irak y oeste de Siria, pero también al mundo, ¿no? Y vos no estás tan desvinculado el tema ese con Cristina, ¿no? Porque dice que ella que fue amenazada. En realidad, el vínculo, claro, que el ejército islámico, no los que se fugan, sino que una de las declaraciones que hizo Cristina tras su visita con el Papa es que el ejército islámico la habría amenazado a partir de su pública postura en favor de la existencia de dos estados en la conflictiva palestina. Esto es, que existe el Estado de Israel como existe, pero que también existe el Estado palestino que no existe o por lo menos no tiene pleno reconocimiento mundial. Entonces, ¿qué pasa? El ejército islámico lo que quiere es que desaparezca el Estado de Israel, no quiere dos estados, ¿no? Entonces, Cristina, bueno, confirmó que fue amenazada, que se lo habían informado dos comisarios, uno de la bonaerense y otro de la federal, por su postura. Y en esto también empalma con el Papa, que también fue, habría sido amenazado de muerte por parte de este grupo extremista que está, como les digo, conmocionando al mundo a partir de sus acciones violentas y del marketing que tienen para difundirlas. Tuvimos el otro día acá el video que dejó impresionado al panel femenino, por lo menos, de la decapitación de los rehenes. Sí, Clarita se la va a llorar cuando lo vio. Sí, sí, sí. Bueno, pero verdad, ahora está rígligo. No, no, pero bueno, acá hay hombres que estamos, este, muchos para afrontar las fuerzas. ¿Qué machismo? Podemos tener que defenderlas y cuidarlas del ejercicio. Claro, ponen defenderlas y entonces uno queda como machista, queda como que nos cuida, Anita, ¿te das cuenta? No, es una cosa increíble lo de esa Vanessa. Yo estoy asombrada. Viene un ratito una vez por semana y larga tres o cuatro contra las mujeres. Bueno, no es contra. Igual lo invitamos a quedarse en el día de Buenos Aires. Queremos que te quedes. No hables más de las mujeres porque te van a decapitar. Es más, yo por ahí te dejo mi lugar y me voy a lavar los platos. No, por favor. Si no te molesta. Gracias, compártelo. Fuera del horario de trabajo. Sí, Fernanda está plachando. ¿Aprendieron, chicas? Me parece una barbaridad lo que estás diciendo. A esta hora no tendrías que estar lavando los platos, sino cocinando porque ya estamos en el canto. Es cierto. Tenés mucha razón.